Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque los foros de Steam están que arden y no precisamente por los juegos gratuitos que están regalando, como bien os he dicho hace unas horas. Atentos porque Steam aumenta los precios de sus juegos en España, una medida de la Unión Europea que entró en vigor hace unos meses y obliga a subir los precios de los juegos de Steam en España. La verdad es que España, nuestro país, en este caso mi país, ya sabéis que muchos nos estáis viendo desde otra parte del mundo, pero por si estáis en alguno de estos países también os interesa. España se encuentra dentro del grupo afectado junto a otros países como Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, que también han visto cómo se han elevado los precios de ciertos juegos en la plataforma de Valve. La comunidad de Steam ya se encuentra debatiendo la medida en los foros con bastante indignación, lógicamente. La medida fue propuesta por la Comisión Europea durante el pasado mes de agosto y entró en vigor hace unos meses, aunque hasta ahora no había sido aplicada. Según argumentan desde el organismo, las reglas modernizadas y simplificadas para las compras en estos países para productos online o digitales animarán a los negocios a vender más allá de sus fronteras y a desarrollar tanto el mercado digital como los videojuegos. Como ejemplifican los propios usuarios de Steam, juegos como Counter-Strike, The Talos Príncipe o Injustice God Admonds, han visto elevados sus precios hasta el doble en algunos casos. Por contra, otros como Mad Max o Mortal Kombat X, han recibido el efecto contrario y ahora son más baratos. Ustedes saben por qué, es algo que no se entiende. Pero bueno, los foros están que arden, ahora mismo hay ahí una bullidera que flipáis. Y bueno, gracias a todos por estar ahí, como siempre informando, seguiremos informando sobre este tema, dónde va a acabar, dónde vamos a acabar, macho de la sociedad. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Chao.